¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Ocho Magazine León. Ya estamos a mitad de semana, es miércoles, día 2 de junio. Pasan ligeramente las 4 y cuarto de la tarde de hoy. Y tenemos un programa que os va a gustar un montón, porque es muy variado, como a nosotros nos gusta. Va a tener gastronomía, va a tener recomendaciones, va a tener también un momento para ahondar en algunos de los hechos más escalofriantes que han sucedido en León en los últimos meses con Ricardo Magath. Pero bueno, os lo voy a ir contando todo en orden en un instante, porque antes quiero recordaros que podéis dedicarle el programa a quien vosotros queráis. Que nosotros estamos deseando que nos escribáis para sorprender a alguien que nos esté viendo en este momento y diga, ojo, ¿que me están dedicando el programa a mí? Pues sí, es muy sencillo. Además, nos enviáis un WhatsApp al 670782285, nos decís a quién y por qué le queréis dedicar el programa, elegís una canción para que arranquemos, nos mandáis unas palabras bonitas y lo demás lo ponemos nosotros. Así que ya veis que es facilísimo y es, oye, pues una manera muy sencilla de sorprender a un familiar, a un amigo, a quien vosotros queráis. Ahora sí, venga, voy a contaros un poco por encima lo que vamos a vivir la tarde de hoy. Hoy vamos a tener nuestra sección habitual, casos y crímenes, y hoy vamos a hablar de desapariciones del último año y medio aproximadamente hasta ahora. La más reciente ya sabéis que, por desgracia, tuvo un desenlace bastante desafortunado. También vamos a hablar de La última paloma, que curiosamente, y sin nosotros planearlo, es un libro que también va de desapariciones. Lo que pasa es que se remonta a los años 50. Es de Men Marías, lo ha publicado recientemente y también estará a lo largo de la tarde con nosotros en este magazine. Bueno, también ya sabéis que nos gusta muchísimo los miércoles, no siempre ocurre, pero lo hemos recuperado, es visitar el Serranillo con las propuestas gastronómicas nuevas y diferentes que le gustan tanto a Juando Pico. Bueno, pues regresaremos hasta allí a lo largo de la tarde. También vamos a decorar espacios de la casa, estancias, creo que hoy nos vamos a centrar en los baños, si no estoy equivocada, y vais a alucinar con las propuestas que nos traen desde Arte C y Arte Mueble. Siendo miércoles, por supuesto que también nos vamos a acercar hasta la clínica de fisioterapia, Sergio Muela Fernández, y vamos a continuar hablando de las mascarillas y el trajín que nos traemos con ellas. Así que, compañeros, venga, esto es todo, no me pidáis más, que ya son muchas cosas para el miércoles. ¡Empezamos! ¿Y con qué nos sorprenderá hoy Juando Pico? Pues, venga, no os voy a hacer ni esperar. Hoy vamos a hablar de guisos de casa, de esos que necesitamos pan sí o sí para comer porque hay que mojar en la salsa. Nos sorprende, atención, con mollejas y callos para llevar. Y nos lo cuenta nuestra compañera Gracia. ¡Ya estoy de vuelta en el Serranillo! Bueno, 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 que hacía una temporada que no venía aquí desde Semana Santa. ¡Uy, anda que no ha llovido! Pero quien me va a decir todo lo que ha pasado en este tiempo, como no, es mi amigo Juan. ¡Hola! ¡Muy buenas! ¿Qué tal? Gracias. Bueno, te voy a decir, yo veo a la tienda más grande y a ti te veo más esbelto. Más esbelto, sí, he estado cuidándome un poco una temporada y, bueno, no sé si se notará, yo creo que sí. Bueno, bueno, ya os digo yo que se nota, pero estoy segura que algo tiene que ver lo que vendes aquí en el Serranillo, ¡hombre! La verdad que, bueno, me he cuidado con mucho ejercicio y luego con productos del Serranillo, no con todos, ¿eh? Sí, había habido unos cuantos que no les he podido tocar una temporada, pero bueno, ahora ya sí, ahora ya podemos comer de todo con moderación y hay que seguir haciendo mucho ejercicio, que es lo que antes no hacía. Por supuesto, pero hemos vuelto con una novedad, ¡una novedad! Cuéntame, espérate, que la voy a presentar yo. ¡Mollejos y callos! Sí, señor. ¡Uy! Pues cuéntame, Juan. Pues bueno, esta es una ilusión muy grande que tenía yo ya desde que empezamos a hacer platos preparados, ¿no?, porque pues empezamos con el cocido, lo más típico leonés, el bacalao al ajuarriero que siguió y cuáles son los platos siguientes para mí que más me gustan de la cocina leonesa, pues los callos y las mollejas. No cabía duda. Y bueno, pues nos pusimos, nos pusimos, nos pusimos, nos pusimos y dimos con una receta que, bueno, que yo creo como siempre que nunca va a estar tan buena como las de nuestras madres o nuestras abuelas en este caso, pero que te tiene que saber a como si las hubiese hecho la madre o la abuela de tu mejor amigo. Oye, pero una cosa, te lo ha hecho tu madre, pero nuestras madres siempre se pasan con esto de las raciones, pero tú para eso, para solventar ese problema, ¿qué es lo que has hecho? Pues mira, lo que hemos hecho es, pues bueno, lo primero basarnos en una receta totalmente natural y totalmente casera, que lo que más me está gustando la gente que los está probando es eso, que saben a caseros, a hechos en casa, y luego lo que hemos hecho es hacer una ración, como puedes ver, un paquete grande y media ración o un poquito más de media ración, tanto en las mollejas como en los callos. Pues aquí podéis ver las raciones grandes y aquí las raciones pequeñas. ¿Por qué? En este tiempo que vamos avanzando en esta nueva etapa de ir dando facilidades a la gente, pues hay mucha gente que vive sola o, en el caso de las mollejas en los callos, como pasa en mi familia, al único que le gustan en casa es a mí. Entonces hay veces que no les llevas porque dices, una ración es muy grande, me van a quedar para dos días, o en mi caso, el miedo a comérmela entera, que esa es otra, con el pan correspondiente que supone una ración de callos o de mollejas. Entonces, bueno, yo ahora que me estoy cuidando, pues ese tipo de cosas también las pienso mucho y mira, si me llevo a veces, pues para una cenita una racióncita pequeña de mollejas y ya no tienes más, no me puedo comer más, como en casa no le gustan a nadie, pues matas ese gusanillo que tenemos así un poco todos. Y, bueno, la verdad que, bueno, os he preparado aquí unos platos para que veáis. Yo creo que, bueno, el aspecto es totalmente natural y la pena que la tele todavía no transmite los sabores y los ánimos. Y que estemos con mascarilla, Juan, por favor. Y que estemos con mascarilla, si es verdad. Cosa importante, que yo soy de las que vives sola, ¿cuánto tiempo dura esto en el frigorífico? Porque al ser natural tendrás un poco. Pues mira, es natural, pero como está envasado al vacío, con una cocina a baja temperatura, todas esas historias muy modernas, por así decir, aguanta cuatro meses en el frigorífico. Muy bien, muy bien, ¿eh? Con lo cual, como nos pasaba con los cocidos, con este nuevo envasado que hicimos al cocido, pues es el que hemos aplicado aquí, nos permite tanto mandarlo con pedidos online, mandarlo por teléfono a la gente que nos lo está pidiendo para muchísimos sitios. Entonces, esos leoneses que viven fuera, pues les acercamos León, aunque ahora ya, gracias a Dios, van pudiendo venir, pero bueno, se lo pueden llevar también cuando vengan. Y si alguna vez no pueden venir, pues nos acercamos nosotros los sabores de la gastronomía leonesa y que recuerden un poquito su tierra. Juan, ya tenemos a los nuevos invitados, pero tenemos que recordar, como no, que tú siempre nos lo recuerdas ya desde el principio, a tu maravilloso cocido y como no, a tu bacalao, que no se lo vienen a los leoneses, por favor, estas maravillas del serranillo. Pues sí, los hemos preparado aquí, aquí está el bacalao, con su huevito y todo, que viene la ración. Este es el cocido para una persona, que lo lleva casi todo el mundo, lo lleva para dos personas, porque la verdad que es una ración muy abundante. Recordar que, bueno, pues llevas aquí el caldo, los fideos aparte para que te lo hagas en un momento. Este es el cocido de dos raciones, que aquí la gente normalmente lo lleva para tres personas, y que aquí lo estamos mandando a Málaga, Barcelona, Madrid, Bilbao, porque la verdad que hay mucha gente que nos lo está pidiendo, lo está probando, le está gustando. Y luego, mira, ahora mucha gente que está volviendo a visitar a la familia afuera, pues viene y dice, oye, el tema para el viernes es un cocido para cuatro, que me voy. Y se lo llevan, y se van donde vayan, y van con un cocido para comérselo allí. Pues Juan, muchísimas gracias por presentarme estos pedazos de platos, y bueno, ahora mismo que cojo el teléfono y te voy a pedir un cocido, ¿eh? Pues venga. Pues venga, que ya estáis tardando vosotros también desde casa. ¡Andiamo, andiamo! Oye, que las propuestas del Serranillo una auténtica maravilla, y ahí ya sabéis que Juan no nos defrauda nunca, y que tenéis que hacer esos pedidos para degustar esos manjares, esos platos magníficos. Pero ya que nuestra compañera Gracia estaba un pelín italiana, voy yo con otra recomendación. ¡Venga! Ya sabéis que frente a la Catedral de León tenemos un rinconcito maravilloso que se llama la Piccola Estanza. Allí nos ofrecen, bueno, pues recetas típicas, tradicionales, italianas, como pizzas, por ejemplo, también lasañas, provolones o el magnífico tiramisú. Están en Sierra Pambley, número uno. Y ya podéis hacer vuestras reservas para cenar los jueves, viernes o sábados noche, en el teléfono 987-266-101, o también haciendo vuestro pedido a domicilio a través de las aplicaciones Just Eat o Globo y consultando todos, todos los platos en la web www.lapicolastanza.com Que os he dicho yo jueves, viernes y sábado porque tengo yo muchísimas ganas de poder pedir, pero no, es viernes, sábados y domingos, pero claro, como mañana es jueves he dicho que me llegue ya a mí una pizza de la pícola. No, viernes, sábados y domingos, los fines de semana en horario de cenas. Pues nos vamos volando, si os parece, unos minutos a publicidad, a la vuelta, creo que ya tengo por ahí a Ricardo Maga, de hecho está en control ahora mismo. Bueno, pues en un instante estamos de vuelta y hablamos con él, venga. Bueno, pues pasan cinco minutos de las cuatro y media de la tarde, os anunciaba hace tan solo un instante que ya teníamos a Ricardo Maga con nosotros. De hecho, a continuación vamos a hablar de desapariciones, por supuesto, vamos a recordar las más recientes aquí en nuestra provincia, pero también vamos a hablar de algunos casos que a día de hoy están en los medios de comunicación y que todos conocemos. Empieza la sección. Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola Patricia, muy buenas tardes. Por desgracia, es cierto que tenemos algunos casos que son muy mediáticos, en lo que a desapariciones se refiere, pero hay muchísimos, muchísimos, muchísimos más. Pues sí, la verdad es que, bueno, mi sección me gustaría hablar de otras cosas, pero es la que es, ¿no? En esta ocasión toca desaparecidos y las cifras son realmente preocupantes, ¿no? A ver, si no me falla la memoria, en España y todos los años, bueno, concretamente esta cifra es del año pasado porque todavía no ha terminado el 21, ¿no? Claro. Bueno, tuvimos 16.000 denuncias por desaparición, 16.000, y 1.400 de ellas están activas, ¿no? ¿Por qué esa diferencia? Bueno, casi del 90 al 92% de las denuncias se solucionan en los primeros días o en las primeras semanas. Por eso de las 16.000 hay 1.400 que consideramos activas y luego hay exactamente 200 que se consideran de altísimo riesgo porque son inquietantes, son forzosas, bueno, luego podemos ver esas posibilidades. Y por lo que respecta a León, se denunciaron el año pasado 124 desapariciones, de las que hay activas y más o menos inquietantes 20. Luego veremos un par de ellas, si quieres. Son cifras muy elevadas. Decía que, bueno, por desgracia, claro, cualquier número, ¿no?, dentro de una desaparición, en cualquier tipo de crimen, a mí ya me parecen muchos, pero es verdad que a través de los medios de comunicación solamente nos informamos de algunos casos muy puntuales por las circunstancias, pero el número ya veis que es elevadísimo. Sí que tenemos que tener claro que no todas las desapariciones son iguales. No, no, hay diferentes tipos de desapariciones, ¿no? Bueno, básicamente cuatro o cinco, que son las voluntarias, las involuntarias, las forzosas y las accidentales. Las voluntarias es que alguien desaparece y no quiere ser encontrado, eso, en fin, se nos ha dado en bastantes ocasiones, ¿verdad? Luego las involuntarias, bueno, pues puede ser por alguien que involuntariamente desaparece, pues porque, no sé, tiene Alzheimer y se despisca. Se ha perdido, por ejemplo, ¿no? Luego están las forzosas o inquietantes, donde, bueno, ya hay indicios o al menos sospechas de criminalidad, de delincuencia, ¿no? Como puede ser un homicidio, un asesinato, un secuestro, un secuestro parental, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y luego tenemos las accidentales, es decir, pues, para poner un ejemplo, alguien que va a hacer senderismo, que se accidenta, se cae y desaparece, ¿no? Ah, claro. Efectivamente, sí. Mira, fíjate, yo, eso como que lo metía dentro de las involuntarias, pero claro, ¿no? Sí, es involuntaria, pero dentro de involuntarias es accidental. Hay un accidente ahí, ¿no? Es decir, no se va voluntariamente, sino que, pues, no sé, se va a hacer, por ejemplo, la ruta del Cares, ¿verdad? Aquí en León y tiene un accidente, porque hay zonas estrechas, se cae o se marea, en fin, queda allí accidentalmente y por eso se llama así. Bueno, vamos a ir dando pasos hasta llegar, por ejemplo, a las que seguro todos han escuchado recientemente, pero me gustaría, ¿qué puntos tienen en común? Porque imagino que al principio haya pasos que son un denominador común a todos estos tipos de desapariciones. Sí, bueno, ya te refieres más encaminado a la investigación, ¿verdad? Bueno, a ver, hay muchos, bueno, hay varios protocolos de investigación, pero hay algunos que son, digamos, de obligado cumplimiento. Todos los cuerpos de seguridad en general, cuando empiezan a investigar una desaparición, lo hacen a través de la teoría de la regla de círculos concéntricos, de menos a más. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces, en el círculo más próximo, en el círculo familiar, social, de amigos, incluso del trabajo, es donde está la información y, por tanto, la solución. Luego, los investigadores van ampliando esos círculos concéntricos, ¿verdad?, hasta llegar, bueno, pues a donde puedan llegar y esclarecerlo. En el plano ya más técnico, pues los investigadores lo que hacen es tirar de información clásica, por ejemplo, los registros de la seguridad social, registros bancarios, internet también es una fuente, en fin, de información bastante importante. Hay una teoría, Patricia, que, bueno, no todo el mundo la aplica, en fin, yo la he aplicado en ocasiones, que es la navaja de Othlan, o Othclan, es de difícil pronunciación, ¿verdad? Bueno, esto es una teoría que se aplica a muchísimas cosas y que viene a decir que, entre varias posibilidades, entre varias tesis, escoge aquella que sea la más simple, pero suficiente, pero suficiente porque es la que más probabilidades matemáticas tiene de ser la solución, la auténtica, la real, o la que te lleva de modo más directo a la solución de ese problema. Efectivamente, sí. Esta teoría la puso en marcha, digamos, la inventó el famoso fraile franciscano Guillermo de Othclan, el de la película del nombre de la rosa, que existió, efectivamente. Y además es muy curioso porque le puso lo de la navaja en contraposición a, digamos, todas las teorías complicadas y alambicadas de Platón, ¿no?, para afeitarle la barba a Platón. Bueno, más allá de la anécdota, esta teoría se aplica para la investigación. Por eso que te decía antes, de los círculos concéntricos, vas a la almendra y es donde posiblemente esté la solución, porque si alguien desaparece de forma voluntaria, puede ser por un conflicto familiar, por un tema laboral, en fin, por un tema social en definitiva, ¿no? Ese es el modo más habitual de investigar, ¿no? Y si es por otro motivo, es verdad que a nuestro círculo más cercano no es, por ejemplo, lo que comentabas de una disapare... no sé por qué me sale desaparecido todo el tiempo. A mí también me ocurre. La desaparición, por ejemplo, si es accidental, es verdad que si tú tienes planes de irte a la montaña a hacer una ruta de senderismo, a tu círculo más cercano es al que avisas. Oye, que hoy voy a ir a pasar el día a tal sitio. O si tienes planes, qué sé yo, de irte a dar un paseo por cualquier parte a una hora tarde, pues a lo mejor a tus padres o a tu pareja o a tus amigos. Bueno, sí, voy a dar una vuelta por no sé dónde y si no regresas, ese primer círculo cercano es el que va a tener más información para... Sí, y si hay desavenencias familiares, pues obviamente son los propios seres queridos quienes te ponen en antecedentes porque todo es importante. Si hay una pareja, por ejemplo, este tipo de cosas, son los que nos van a poder dar esa primera información para ir dando pasos hacia la resolución de este problema. Antes comentabas que hay algunas desapariciones que también se consideran de alto riesgo. De alto riesgo, sí, preocupantes. Bueno, hay dos tipos. Una de ellas son, en primer lugar, todo lo relativo a niños y a ancianos, sea voluntaria, involuntaria, en fin, pero ya per se son preocupantes, porque claro, un niño es un niño y un anciano, pues un anciano y en ambos casos, digamos que, bueno, o por disminución de facultades o porque todavía no tienen un criterio muy informado. No les han desarrollado, a lo mejor. Efectivamente. Y lo otro, estaríamos ante las de carácter forzado, las que luego de un modo coloquial se llaman inquietantes. Bueno, podemos poner ejemplos como el de, por ejemplo, de Marta del Castillo. Antes, en la publicidad, estábamos hablando de Madeleine McCain, ¿verdad?, que todavía está ahí y está sin resolver, Zoe Ortiz, Jeremy Vargas, en fin. Estos son lo que se llaman desapariciones de alto riesgo porque, a priori, el investigador ve que no se trata de una marcha voluntaria, sino de que está forzada, ¿verdad?, ya sea por un motivo o por otro. Y que se han cuidado muy mucho, además, de entorpecer esa investigación, ¿no? Bueno, en el caso de la niña, de McCain, efectivamente, yo ese asunto lo he trabajado bastante a nivel, digamos, académico, a nivel de ensayo y, verdaderamente, es un caso muy, muy, muy preocupante, sí. Y que no está resuelto. Ahora mismo están, iba a decir, echándole la culpa. Bueno, están los investigadores poniendo la lupa en un alemán que está encarcelado, además con una cadena perpetua por abuso a niños y también por algún homicidio, algún asesinato a un menor, y es muy posible que sea él. En todo caso, no ha aparecido el cadáver de la niña, ¿no? Muy posiblemente el cadáver esté en Portugal, pero este hombre llevaba una vida errante, estaba en esas fechas en Portugal con una caravana y hay muchas probabilidades de que sea él. Nada tienen que ver los padres. Yo, particularmente, yo, en principio, descarté a los padres, ¿no?, pese a que, bueno, había alguna teoría en ese sentido. Simples teorías. Bueno, de hecho, hasta que no aparezca, si es que aparece, ¿no?, el cadáver de muchos de estos casos nunca se sabrá. Claro, sí, lo que está claro es que no aparece la niña y, además, luego, a nivel legal, en todos los países, al cabo de un tiempo, se declara oficialmente la muerte, el fallecimiento, porque, bueno, la vida continúa y porque hay que hacer un montón de trámites y, en fin, temas legales, herencias, etcétera, etcétera, ¿no? Una pregunta que me surge, yo creo que, yo porque ya sabéis que yo soy muy, muy, muy fiel seguidora de todas estas series que tratan, bueno, pues, precisamente investigaciones y demás, ¿qué probabilidades hay, en el caso, me imagino, de un niño y de un anciano, se reducen bastante, pero ¿qué probabilidades hay de que alguien, después de haber desaparecido, vayan pasando los días, las semanas, los meses, incluso los años, y esa persona siga viva? Tenemos un caso en León, en El Bierzo, lo hemos tratado también aquí, hace unos meses, una chica que desapareció y pasó un montón de años, no recuerdo ahora mismo, pero quizá diez años o incluso más, no se supo nada de ella y un día tocó el timbre de su casa y dijo, bueno, aquí estoy, no ha dado ninguna explicación y, bueno, ahora vive, en fin, felizmente, con su familia, ¿verdad? Ese, bueno, pues es la regla excepcional, ¿no? Claro. Es que a mí me cuesta muchísimo trabajo pensar que verdaderamente alguien, si no quiere ser encontrado, puede no ser encontrado, quiero decir, porque te las tienes que ingeniar de alguna manera, por ejemplo, si no quieres dejar un rastro a través de algún tipo de documentación, algún pago electrónico, te las tienes que ingeniar para conseguir dinero en efectivo y al final, para conseguir dinero en efectivo, alguien te tiene que ver la cara, alguien te, no sé. Es muy difícil hoy en día. O que en todos esos años no te suceda nada médico que tengas que hacer, no sé. Claro. Antiguamente desaparecer era, desaparecer totalmente era más fácil. Bueno, antes de la era internet, claro. Pero hoy en día es muy difícil, no solamente por internet, porque, bueno, si quieres desaparecer voluntariamente no vas a ver un Facebook con tu nombre, aunque puede ser también. No, bueno, con otro, qué sé yo, igual hay gente. Pero lo que tú dices, tienes necesidades médicas, tienes que trasegar con los bancos, tienes que tener tarjetas, tienes que viajar y es muy difícil desaparecer. Antes estábamos hablando de las dos niñas de Canarias y, bueno, es muy difícil, realmente difícil desaparecer, pero en ese caso concreto, desaparecer con dos niñas blancas, rubias, y hacerlo o bien en el continente africano o bien en Latinoamérica es dificilísimo. Y una de ellas, además, prácticamente una niña de biberón. Sobre todo el pasar desapercibido en ese contexto, por ejemplo. Vivimos en el siglo XXI y es muy difícil desaparecer totalmente sin dar cuenta de ti, es decir, sin que te vean, sin que tengas en algún momento determinado alguna necesidad y, por tanto, tengas que aflorar. Otra cosa es que desaparece, que mira, yo, en fin, se nos ha dado casos de estos, de encontrar a alguien, mira, me fui porque quise, no quiero ser encontrado, me habéis encontrado, pero, en fin, enhorabuena, adiós muy buenas, yo quiero seguir con mi vida, todo estaba bien, no había ningún delito detrás, ni ninguna cuestión de fuerza, por tanto, pues, en fin, aunque sea muy doloroso para la familia, a veces eso ocurre. A veces eso ocurre, sí. Quiero centrarme, porque nos estamos quedando sin tiempo, quiero repasar, si te parece, los dos casos más recientes que hay en León. Uno con final inconcluso, porque no sabemos, no está resuelto, otro, por desgracia, lo decía al principio del programa, con un desenlace fatal, y es que Cristina Ramos se encontró el cadáver de ella. Pues, si te parece, vamos a empezar por el que todavía tenemos esperanzas, ¿verdad? Venga. Bueno, se trata de Fernando Madrid González, desapareció el 4 de noviembre de 2019, tiene 78 años. Bueno, este señor fue el médico a un hospital de León, a San Juan de Dios. Al salir de allí, empezó a caminar, se despistó, pero, en un momento determinado, se dio cuenta y llamó por su móvil a su familia, a su mujer, para decirle, bueno, pues, que se había despistado, pero que no se preocupara, que estaba en una carretera, dio la descripción de la carretera, que había árboles en un lado, había árboles en otro, y un cementerio al lado. Por esos datos es muy posible que fuera la zona de Montejos, pero no se sabe. El caso es que tuvo la desdicha de que se le acabó la batería del móvil, no pudo ponerse en contacto, y hasta el día de hoy no se la ha encontrado, pese a que desapareció en noviembre de 2019. Luego, la subdelegación del gobierno quiso, bueno, impulsó la búsqueda, las batidas, donde participaron, pues, policías, guardias, protección civil, incluso la Academia del Aire, la Academia de Aviación, porque los terrenos están cerca y no ha aparecido. No ha aparecido, pero bueno, todavía hay esperanza de que se le pueda encontrar. Y el otro caso, bueno, pues, como muy bien has adelantado, es el de Cristina Ramos, desapareció el 20 de mayo, salió a pasear con la bicicleta, y al cabo de dos días la encontraron muy cerca de la vía del tren, en la aldea de la Valdocina, fallecida. La hipótesis más plausible es que se tratara de un suicidio. Me llama mucho la atención, porque estábamos comentando antes precisamente, que es curioso cuando, de repente, desaparecen, pero se esfuman, que pasan los años, a lo mejor, como el caso de Fernando, que decíamos, yo no quiero perder la esperanza, pero realmente es muy posible que de encontrarle no se le encuentre con vida. ¿Cómo es posible que pase tantísimo tiempo y no haya ninguna señal, ningún indicio de nada? El tiempo corre, es verdad, la esperanza nunca se ha de perder, pero el tiempo corre en su contra, hay que ser realistas. Aquí hacemos un análisis siempre humanista, pero de un punto de vista profesional. El tiempo corre en contra de alguien que ha desaparecido. Pues en el caso de Fernando, es de suponer, quizá se puso a caminar sin rumbo, y bueno, puede ser, puede ser que esté en algún sitio. Y si hubiera fallecido, esperemos que no, pues es verdaderamente extraño que no haya sido hallado en algún sitio. Yo, un apunte, estas desapariciones que pasa tanto año y no se sabe nada, me resultan extrañas, pero cuando, esto ya da para otro programa, cuando no desaparece una, sino como ha pasado, que desaparece un avión entero, ya eso a mí me cortocircuita el cerebro y digo, bueno, es que esto me parece increíble. Yo sé que la superficie de la Tierra es muy grande y que hay mucha parte de agua, entonces, bueno, en el agua se puede perder el rastro más fácilmente. Ahí estaríamos ya más en la línea de cuarto milenio, ¿no? Yo que soy un fan, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero eso es tremendo. Antes de despedirnos, hemos estado viendo algunas fotografías de las personas desaparecidas. Existe un centro nacional de desaparecidos donde, bueno, pues se ponen al servicio, digamos, de la ciudadanía los datos de las personas desaparecidas, las características, la vestimenta con la que se encontraban la última vez que fueron vistas, por si acaso, oye, por lo que sea, alguien se cruza con una de estas personas desaparecidas. Es un centro de desaparecidos que está integrado, es del Ministerio de Integró, del Interior está integrado por policía, seguridad civiles, y existe el sistema de personas desaparecidas y restos humanos sin identificar. Viene un poco a lo que tú comentabas antes, que si se encuentra alguien fallecido sin vida, por lo menos poder tirar de esos restos y a través del ADN o de otra prueba, determinar su identidad para que la familia pueda cerrar ese luto, ¿verdad? Porque muchas veces la familia ya se van dando cuenta de que el tiempo, como decíamos, corre en su contra, pero quieren enterrar a alguien, quieren velar a alguien, quieren cerrar el capítulo, cerrar el dolor. Bueno, Ricardo, un tema súper interesante, yo creo que verdaderamente es necesario de vez en cuando recordarlo, sobre todo, bueno, coincide que lo habíamos propuesto incluso antes de que sucediera lo de Cristina Ramos, lamentablemente, pero es verdad que suscita, por un lado, interés, pero también saber que hay muchos mecanismos para seguir investigando y que hay muchos casos activos todavía. Sí, bueno, y que el 92%, del 90 al 92% se soluciona, ¿verdad? Ese es el dato positivo. Ese es el dato positivo, sí. Muchísimas gracias. A vosotros, Patricia. Nos vemos, no sé si ya en unas semanas o coges vacaciones. Estamos en junio, julio y agosto, hay que tomar vacaciones, es inevitable, Dios santo. Te mereces el descanso, sin ninguna duda. Pues entonces nos vemos a la vuelta del verano. A la vuelta nos vemos. Muchísimas gracias. A vosotros. Venga, pues vamos a cambiar de tercio, me voy a ir hasta Arte C y Arte Mueble. Ya sabéis que en este espacio, en Decora con Arte, tenemos allí dos asesoras maravillosas que nos van a dar un montón de ideas a la hora de crear atmósferas muy especiales en distintos ambientes de la casa. Hoy hablamos sobre todo de los baños, centrándonos en las bañeras y en los lavabos. Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro espacio de decoración. Hoy quería hablaros un poco de los lavabos sobre encimera, que están muy de moda, y os quería enseñar algunos modelos que tenemos aquí en tienda. Este, por ejemplo, ovalado en acabado oro, se llevan mucho las mezclas de dorados y negros, con lo cual es una buena opción para darle un toque especial a tu baño. Pasaríamos a este, este es en forma de bol redondito, tiene un acabado exterior plateado, como que fuera aluminio, y el acabado interior en porcelana blanca. Algo muy muy especial y muy atrevido es este de cristal, de forma cuadrada, y este ovalado. Cualquiera de estos queda perfecto en un mueble sobre encimera. Son lavabos de gran capacidad, con lo cual, lo que siempre nos dicen los clientes es que quiero un lavabo profundo, que no salpique todo, y cualquiera de estos, quizás el más bajito sea este, pero cualquiera de estos tiene mucha capacidad. Pasamos también a este, circular, también lo que os decía, con bastante profundidad. Y después pasamos a los de colores. En colores podemos hacer, casi todos los que veis aquí, por ejemplo este, lo podemos adaptar al color de tu baño, y si no, los colores que vienen en la carta del catálogo. Estaría este en color grafito. Y después tendríamos este, que simula como que fuera una piedra, en un color rosa palo, que se lleva mucho ahora. Y también os quería hablar un poco de las bañeras exentas. Son unas de las cosas más demandadas ahora mismo cuando se pone bañera. Como se suelen poner duchas, la gente, cuando se lanza a poner una bañera en un baño, quiere una bañera especial. Esta sería una bañera exenta, que la puedes colocar, tanto en el medio de un baño, como adosada por la parte de atrás a una pared. Teniendo en cuenta siempre que estas bañeras necesitan, bueno, si la pones pegada totalmente a la pared, con un grifo de pared, de caño largo. Pero normalmente lo que demandan estas bañeras son grifos de estos, que van exentos también, y se puede colocar en el medio de la bañera, a un lateral, donde venga bien. Por último, os quería enseñar también algo muy decorativo para los baños o para cualquier lugar de la casa, son los radiadores. Tenemos radiadores muy especiales, que se hacen en todo tipo de colores. No solo tiene por qué ser un radiador toallero, hay gente que no quiere tener un radiador toallero en el baño y le apetece tener algo que sea decorativo, pues los tenemos en varios colores y medidas. Y este mueble también me parece muy especial. Es un mueble de doble lavabo, de 1,20, es una medida bastante estandarizada y que cabe en casi todos los baños, que sean un poco grandes. Tiene cuatro cajones. Los cierres de nuestros muebles siempre son cierre de estos automático y después cuenta con un lavabo de porcelana, de un grosor especial, dos lavabos, y sería para ponerle, bueno, en este caso dos grifos, pero también se puede hacer con un solo lavabo y el resto que quede en cimera. Estas lamparitas también, que las hemos acoplado ahora a este mueble, se llevan mucho también en los baños. Poner lámparas que cuelguen del techo, aparte de los focos que ya se ponen, o si iluminas también el espejo, pero bueno, también decorativa, que os queda muy bien. Bueno, pues esto es todo y nos vemos el próximo día en otro de nuestros consejos. Bueno, os puedo garantizar que si confiáis en Arte C y Arte Mueble, en Mónica e Ilenia, no vais a encontrar jamás una instancia igual que la vuestra. Siempre va a tener ese carácter especial, ese sello especial que lo va a hacer vuestro y único. Nosotros nos vamos a publicidad. A la vuelta vamos a hablar de otra historia de desapariciones. Hace un instante lo hacíamos junto a Ricardo Magad y enseguida lo vamos a hacer junto a Men Marías. Ella es la autora de La Última Paloma y se centra en los años 50 en la base naval de Rota. ¿A qué os pica la curiosidad? Pues en unos instantes. En un entorno privilegiado, declarado reserva de la biosfera, encontramos el balneario Caldas de Luna, un centro termal ubicado en pleno Parque Natural de Bavia y Luna y que está tan solo a 40 minutos de León Capital. Podrás beneficiarte de las propiedades termales y mineromedicinales de las aguas que surgen de los manantiales de Fuencalientes, un espacio con circuito termal y zona de chorros, hidromasajes o ducha de contrastes que se combinan con servicios de masajes relajantes y descontracturantes y también tratamientos de cosmética que se benefician de las propiedades termales de las aguas que emanan aquí, en el balneario de Caldas de Luna. Una cuidada propuesta gastronómica compuesta por recetas tradicionales y una selección de los mejores productos de la despensa leonesa completan una experiencia multisensorial de la que saldrás completamente renovado. Recuerda que puedes alargar tu estancia aquí en una de sus 20 habitaciones, solo en el balneario Caldas de Luna, a 40 minutos de León Capital. Bueno, pues pasan 8 minutos de las 5 de la tarde, os doy la bienvenida si os acabáis de incorporar, porque además habéis tenido mucha suerte. Vamos a conocer a continuación a la autora de La Última Paloma. Es una publicación muy reciente de Editorial Planeta y su autora, Men Marías, que seguro que la conocéis, ha recibido premios como el Carmen Martín Gaite o el Torrente Ballester y nos ha preparado una novela negra, un thriller, que solamente con leer la sinopsis os va a dar ganas de sumergiros ahí y no salir de esas páginas. Men, muy buenas tardes. Buenas tardes, Patricia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo encantada de poder compartir estos minutos contigo, porque además tenemos la suerte de que has elegido un lugar que me extraña que todavía haya gente que no lo conozca, que es Rota y su base naval. Sí, sí, efectivamente, a mí también me extraña, pero es así, ¿no? Estamos hablando de una parte curiosísima, muy seductora de la historia de España, que es tan curiosa como desconocida, ¿no? Y además no solo en otras partes, que a lo mejor son más lejanas a ellas, sino incluso dentro de la propia Andalucía. Me parece muy interesante la propuesta que has elegido, porque en casa yo creo que todo el mundo está acostumbrado a que cuando hablamos de la historia, cuando nos remontamos a hechos que han podido pasar, o que han pasado, de hecho, y que se investiga sobre ellos, siempre están como dentro del marco de la novela histórica, y en este caso no, lo que tenemos es un crimen por resolver que nos va a trasladar a los años 50 aproximadamente, ¿no? Sí, efectivamente, aunque yo soy muy fan de la novela histórica y me encanta consumirla como lectora, la historia de Rota es tan especial, es tan peculiar, que yo creo que encajaba mejor por sus circunstancias dentro de la novela negra. Y es que lo que se cuenta en ella, aunque tiene los componentes del thriller y del género negro, no es ficción, hay una grandísima parte que es realidad. Bueno, de hecho, creo que te has nutrido también mucho de testimonios de gente de allí, ¿no? Porque claro, hay una parte que está documentada, pero hay otra parte un poco más misteriosa, que esto no se encuentra en los documentos, esto se encuentra en la gente que vivió aquella época. Sí, efectivamente, cuando yo me propuse llevar a cabo este proyecto, y pues lo primero que haces es intentar documentarte, ¿no? Llevo a un punto muerto porque no existe prácticamente nada de información sobre esta época, ¿no? Un documental, cosas muy sueltas, pero nada, ¿no? Y la verdad es que este misterio, esta falta de transparencia, lo único que hacía era pebar un poco la obsesión en la que yo estaba empezando a caer con los americanos y Rota, y efectivamente me fui al pueblo a ver si encontraba algo. Y como tú dices, pues bueno, todo lo que aparece en la novela me lo han narrado sus propios vecinos, que son personas maravillosas y con muchísimas ganas de hablar. Gente que no se haya familiarizado todavía con la novela, con La Última Paloma, dirá, oye, pues toda esta historia me gusta, tiene pinta de engancharme mogollón, pero ¿por qué La Última Paloma? Bueno, La Última Paloma es una referencia a cómo la prensa comienza a llamar a las víctimas de un asesino que se instala en Rota, ¿no? Y es que aparece, de hecho la primera de ellas, Diana Buffett, nada más arrancar la novela, aparece salvajamente mutilada y con unas enormes alas cosidas a la espalda, ¿no? Entonces la prensa empieza a referirse a las víctimas de esta forma, como las palomas, ¿no? Es un asesinato con tintes muy siniestros y además que ha de investigarse contra reloj, ¿no? Porque la principal responsable de resolver el crimen insiste en que el asesino va a volver a matar. O sea que nos engancha constantemente, no solamente tratando de investigar, bueno, pues algún tipo de delito anterior, sino que con ese nervio de que quizá en cualquier momento en el libro pueda volver a suceder. Este libro, Men, se ha publicado, nada, hace tres semanas aproximadamente. Supongo que ya tengas en tu entorno algunos lectores que te habrán transmitido sus primeras sensaciones. Sí, sí, efectivamente. Vivimos en la época que vivimos y, bueno, el contacto físico, ¿no? En las firmas, en las ferias, ahora está más restringido, pero afortunadamente contamos con las redes sociales, ¿no? Y a través de ellas los lectores te cuentan muchísimas cosas y además a mí me encanta que me escriban y conocer sus impresiones. Y la verdad es que la última paloma está recibiendo una acogida que yo no me la esperaba, es la verdad, ¿no? En este sentido solo tengo palabras de agradecimiento ante los mensajes que estoy recibiendo. Oye, pues me alegro muchísimo. Nosotros desde aquí invitamos a los telespectadores de Ocho más y León a que se hagan con un ejemplar de La última paloma y que cuando lo terminen te hagan llegar sus sensaciones, su experiencia con la novela y, bueno, yo con toda la osadía del mundo, cuando... Yo es que ya te he dicho antes de empezar que la sinopsis a mí me ha enganchado completamente. Yo te escribiré también cuando termine de leer la novela y esperamos otra, ¿eh? Esperamos otra. Bueno, yo encantada, desde luego. Al final se escribe, yo creo que se escribe para hacer feliz a la gente, ¿no? Y siempre que se consiga, pues siempre se hará. Men, muchísimas gracias por haber estado estos minutos hoy con nosotros. Que disfrutes mucho de todo lo bueno que venga de esta novela y hasta otra ocasión. Gracias a ti, Patricia, y a vuestros espectadores. Un abrazo muy grande. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, pues este es el último título de Men Marías, la última paloma, de verdad. Y es que, bueno, yo es verdad que a mí me gusta muchísimo todo lo que te causa esa sensación de suspense, de no saber qué va a pasar, pero es que tiene buenísima pinta, tiene buenísima pinta. Y cuando lo tiene no se puede decir lo contrario. Quedaos con ese título y acercaos a vuestra librería de confianza y hacéos con un ejemplar, o si no, en la Feria del Libro, que ya sabéis que continúa todavía hasta este próximo domingo. Voy a contaros alguna cosita más, venga, de programación que tenemos prevista para los próximos días. Resulta que, claro, empieza el verano, bueno, se acerca el verano y muchas localidades tendrían que estar celebrando ya sus primeras fiestas. Este año muchos ayuntamientos son muy precavidos, han suspendido las fiestas como tal, pero, por ejemplo, en el caso del Ayuntamiento de Valdefresno, han decidido no hacer fiestas, pero sí preparar una actividad especial en el día que corresponde como fiesta grande a cada uno de los 20 pueblos, de las 20 localidades que forman parte del Ayuntamiento. Este próximo sábado, día 5 de junio, Corvillos de la Sobarriba tendría que estar celebrando su fiesta y, bueno, lo van a hacer de alguna manera con Mike Dos Perillas. Este país es un circo. Ese es el título del espectáculo que tendrá lugar a partir de las 8 de la tarde en el Polideportivo Las Heras de Corvillos de la Sobarriba. Y me voy a ir volando hasta la clínica de fisioterapia Sergio Muela Fernández. La pasada semana hablábamos de esa molestia, ¿no? Esos posibles problemas que nos podía acarrear el uso prolongado de la mascarilla. Bueno, pues regresamos hasta allí, ahondando un poquito más en esta dolencia. Hola, muy buena familia. Estamos una vez más con todos vosotros desde vuestra clínica de fisioterapia Sergio Muela Fernández y vamos a seguir hablando de las disfunciones temporomandibulares de la ATM, pero desde otra perspectiva. ¡Vamos allá! Bueno, una de las maneras de ver la disfunción de esta articulación, de la temporomandibular, puesto que hay varias patologías en la misma, es valorar a partir del cóndilo mandibular y le pedimos al paciente que abra muy despacio y ver la funcionalidad de la apertura y cierre del mismo. Bueno, ya Luigi, ahí ya tiene el tope, podría abrir más, pero no vamos a forzar, porque antes abría bastante menos. Cierra despacito. Vale, y luego veremos que luego se pueden derivar hasta bloqueos del disco. Tenemos los típicos chasquidos y con esta herramienta, con la valoración ecográfica, no solamente vamos a valorar la movilidad de la misma, sino que aparte vamos a poder ir a realizar la fisioterapia invasiva donde nosotros queremos. En el capítulo anterior, mi compañera Patricia Linde hizo lo que es la terapia manual y hoy vamos a adentrarnos en cómo realizamos la fisioterapia invasiva. Entre el cóndilo y el macilar tenemos un músculo que aquí es clave, que se coapta y pierde su funcionalidad, que es el triboideo, y está justo debajo del macilar, como vemos a nivel ecográfico. Y lo bueno es que al hacerlo acodiado, vemos dónde vamos. Sé que normalmente la gente es muy aprensiva a las agujas, pero es un tratamiento que va in situ, justo, a donde está la disfunción. Y luego el siguiente músculo es el macetero. Entonces, vemos ahí, y aquí lo tenemos. También que aprovechamos de aprovecharnos una triada nerviosa, que es el trigémino, para que dé una respuesta a nivel neurológica de dicha articulación. Y así matamos dos pájaros de un tiro. La técnica que vamos a realizar de fisioterapia invasiva se llama neuromodulación. Vamos a ir más a nivel nervioso. Y el paciente siempre nos va a decir la tolerancia que va a tener de la intensidad. Esto no es para hacer daño, sino que es un tratamiento terapéutico para dicha articulación y relajar y estimular a nivel nervioso. Entonces, vamos progresivamente. Cuando notes corriente, me alzas el pulgar. Ahí ya notas. Vale. Aguantas un poquito más. Vale. Aquí ya vemos una estimulación visual, la cual vamos a controlar ecográficamente que vamos justo a la musculatura y al haz nervioso donde queremos. Vamos a subir un poquito más. Relájate. Ahí veis como se ha relajado la articulación. Y aquí ya estamos viendo los tres aces. La rama superior, la medial y la que va hasta la comisura de la boca. Veis como traciona. Y él, como buen hombre, es muy quejica, igual que yo. Pero la tolerancia, aunque sea un estímulo visual, no duele, sino que es soportable. Ahora vamos a dar una pauta de ejercicios terapéuticos muy resumidos que hacemos en este triatlón terapéutico, pasando por la valoración funcional, la terapia manual, la fisioterapia invasiva coguiada y para rematar el ejercicio terapéutico que luego nosotros, para que cree esa adherencia de esa batería de ejercicio terapéutico, mandamos que los pacientes nos mandan vídeos. Ahora Luigi va a realizar las vocales muy forzadas porque así forzamos la articulación temporomandibular para que vaya ganando rango de movimiento y pueda realizar las actividades de la vida diaria. Vamos allá, Luigi. A, E, I, O, U. Ahí, perfecto. Luego esto lo hace más mantenido, más segundos. Luego tenemos también los ejercicios de lateralización que al principio se tendría él que ayudar y luego lo haría él solo. Perfecto. Y luego anteversión y retroversión de la mandíbula hacia adelante y hacia atrás. Hacia adelante sacando los dientes. Ahí y hacia atrás. Ahí. Vale, perfecto. Luego esto lo podemos combinar abriendo y cerrando al máximo durante tres segundos. Empezaríamos con tres segundos y luego aumentaríamos. Siempre él, para crear la adherencia, se lo mandamos realizar en el espejo. Y, bueno, esto es uno de los muchos ejercicios que realizamos. Luego tenemos los típicos chasquidos que estamos tratando ahora. Y esto lo realizaríamos con ejercicios isométricos ayudándonos de un boli, por ejemplo, que logremos más adelante. Pues muchísimas gracias, Luigi. A vosotros. Muchísimas gracias, Pati. Y para cualquier problema o difusión de la ATM o a nivel cervical que tengáis, acudir a vuestro sanitario más próximo de confianza. O a vuestra clínica fisioterapia, Sergio Muela Fernández. Muchas gracias, familia. Bueno, pues ya que estamos hablando de salud junto a Sergio Muela Fernández, yo también quiero daros un consejito. Venga, si vais, por ejemplo, a eliminar el vello de vuestro cuerpo, tenéis que confiar en grandes profesionales. Con el láser de diodo de Alana Estética Avanzada, no solo vais a cuidar vuestra piel, eliminar el vello, sino que además también vais a ahorrar, porque ahora tienen promociones especiales en láser corporal y facial. 35 euros piernas completas, 25 euros ingles brasileñas, 18 euros axilas y 10 euros el labio. No dudéis en consultarles por teléfono, porque hay promociones tanto para hombre como para mujer. Y también tienen promociones y packs estupendos corporales y faciales en sus distintos tratamientos de farmacología cosmética. Ya sabéis que ellos tienen una cantidad de servicios increíble en renovación celular, contorno de ojos, higiene facial, radiofrecuencia, también presoterapia, medicina estética y, por supuesto, otros servicios, como por ejemplo manicura, pedicura o diseño de la mirada con las extensiones de pestañas. Bueno, pues aprovechad porque ahora están haciendo esos packs que se amoldan a tus necesidades y es muy fácil, a través de las redes sociales o a través de su número de teléfono o acercándoos hasta la Galería Comercial del Centro Comercial de Carrefour, lo tenéis hecho. Os acercáis hasta allí y os resuelven todas las dudas que podáis tener. Bueno, pues nos vamos. Ahora sí, hemos llegado al final del programa de hoy miércoles. Mañana regresaremos, por supuesto, a partir de las 4 de la tarde. Y si ya sabéis que a nosotros nos gusta especialmente hablar de lectura, de libros, de autores, pues mañana los vamos a tener no por partida doble, va a ser creo por partida triple. O sea que preparaos para el programa de mañana. Regresamos a las 4 de la tarde, que paséis muy feliz tarde y yo todo el tiempo digo tarde, 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 tarde. Pues mañana a las 4 de la tarde. Adiós. 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 Adiós.